Costumbres y tradiciones arraigadas en los habitantes de algún sector, sobre todo de origen indígena, las practican, las resaltan con orgullo a donde quiera que van. Una de ellas es la de los fariseos. Los fariseos son los soldados romanos que antes, que así se les llamaba, representan a los soldados romanos. La vestimenta es una cobija colgando que es la armazón de la crácula del soldado romano. La máscara de chivo significa al mal, al demonio. Los coyoles, o sea, los ténabris, significa la víbora de cascabel. Los coyoles que tienen aquí colgando es el ruido que significa también el mal. En el municipio de Navojoa, Sonora, el ritual de los fariseos inicia el primer viernes de cuaresma llamado Conti. Estos duran aquí, aquí en la campaña, duran 40 días. Lo que ustedes vieron fue el primer Conti, que Conti quiere decir el viejo cruce de Cristo. Están persiguiendo a Cristo, o sea, lo andan buscando. Cristo entra adentro de la iglesia, entonces ahí y andan corriendo, andan como locos, lo andan buscando. La intensa búsqueda de Jesús en Pueblo Viejo data desde hace cuatro siglos, tiempo que la iglesia del sitio ha sido testigo año con año. El templo es del año 1600, más o menos, porque aquí han venido gente de historia y según la estructura, según la forma, según la fachada de la iglesia, que es de 1600. Desde esos años están los fariseos. Son ocho los Pueblos Mayos en los que cada uno, los fariseos y demás devotos, le ponen su sello, su color, pero apegado siempre a sus raíces. Son ocho Pueblos Mayos, en cada pueblo tienen sus fariseos y hacen sus formas, sus tradiciones, como cada pueblo tiene sus libritos. La campaña consiste en hacer el recorrido, visitar todos los hogares de la región del Mayo, como son las colonias, parte de la ciudad, la ranchería, los pueblos intubesinos, eso es la campaña. El encuentro con Cristo llega el día sábado de gloria, momento en el que los fariseos se despojan de la máscara que los acompañó durante la cuaresma. Con la quema de máscaras es cuando se conjugan todos los cuatro tiempos, que es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Con esta liberación a su sacrificio que ofrecieron, continúan su vida normal, hasta la próxima cuaresma, que habrán de proponerse un nuevo sacrificio o dar paso a nuevos fariseos que alimentarán la difusión aún más de sus tradiciones. Para el canal de las noticias, José Ángel Cota, 7 Nogales.